El Cerro del Cimatario Ya se me olvidaron el nombre del Cerro del Cimatario El Cerro del Cimatario Mira el cielo, que pareces están poniendo los colores Como rosas Vamos a ver la mapa De hecho, la batería de la mesa Si ¿Qué es lo de esta Mariana? ¿Cumpleaños o presentación? ¿Cumpleaños o presentación? ¿Cumpleaños o presentación? ¿Cumpleaños o presentación? ¿Cumpleaños? 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 No No, tu cumpleaños Ay, este hueco en chamarra Para que no, Parallam Espera Marta Vamos El inlacer